Chema Cosperea Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera cubia pera solidera Eh, 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 eh Eh, 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 eh Los niños de Crisal Ya llegó el violino 82 Producción es César Que baila el Mesías Y Somorra Angie Eh, eh, eh Eh, eh, eh Toda la banda del sabor La fama, el pelón, el diablito, el sabor El Charal, el Chisil, la famosa veñaca Ven que ese sabor ya nos acompaña Más el Chabelo Es el estatal del sabor Ani para el N.S. a Contreras Tantilacra Toda la zona sur Que baila y amigos Que baila y amigos El Poder 98 Toda la banda solidera ¿Cuál es el estatal? Eh, 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 eh Cherry, Adolfo Toda la república solidera Ray del Fede, el Harry Wouter El Miserio Mirá nomás Tabloso Eh, 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 eh ¿Dónde andas papacito? Fue su rayo el copete El satán El abuelo El abuelo Puro sonazón Puro sonazón Puro sonazón Puro sonazón Eh, 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 eh ¿Dónde andan los duques? ¿Dónde andan los duques? La banda que rifa Huele a moda Pallá Uh, uh, sonido pirata Vamos a bailarla Pallá, pa' acá Pallá, pa' acá Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ya nos acompañan las cámaras de Calle TV Para el famoso Maury La banda de sonido del barrio La banda de historiales Mirá nomás Tabloso La república solidera Alerta, alerta Anda bien pedo La república solidera Ya nos acompaña El Kevin, el Kevin, el Kevin Ya llegó a producción ese pecho Venga ese sabor Dime con el pero, pero, pero Un apero sonidero El amor de Antony Ben Para mí me creen La hermosa Paola Metálica se la va a apular El bocho Que baile el bocho Eh, eh, eh Todos los chamacos perea Pallá, pa' acá Pallá, pa' acá Ya nos acompaña Que baile la traviesa Ya llegó la traviesa, ya re La hermosa ven en la chica cumbia en vera El timo poderoso Ahí en Nueva York es chuponcito Venga ese sabor Eh, eh, eh Échale papá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá El barrio mexicano Toda la zona sur Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mira nomás Sabroso Ya nos acompaña el Pulga El Pulga y el Pulquita Con inseparables de la dieciséis de septiembre ¡Woo! Venga ese sabor Eh, 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 eh Puro cabecera Puro cabecera Puro cabecera Andale calucha, donde anda mi calucha, que huele calucha Choco de cigones, choco de sus suenes La frecuencia aventurero de sabor para Manuel Vázquez Chamaco, 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 chamaco Ándale mi burgos, venga ese sabor Ya llegamos toda la gente de constelación 82 Pa' allá, alza pa'l famoso, loco mau Ándale cotorrito, para fiestas y posadas el cotorrito y su mamada ¿Dónde anda Sanaconda? ¿Dónde anda el papacito? Eh, eh, saludos para todos los campineros de Puebla Falcones, gandos, amos en la noche, borriche de Santa Lucía Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Échamelo pa' acá, papá Para producciones de pecho, choco de las memorias De la música, el pecho, un pecho Isomorales, una memoria, mi percho Una memoria Percho, 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 percho El faraón, el sombre, el peluchín, el betarras El faraón, el yon, el pingüino, el cremas, el mito Le danzón, el cana, el chetos El zamora, el ponce, el galán, el con del puerco República Sonidera TV El gato ya en la cana Arizona ya en la cana Maraculia ya en la cana Maraculia ya en la cana Maraculia ya en la cana